Compañeros y compañeras de camino, ¿no? Amigos todos, familia, familia común de Alonroy, y bueno, todos bienvenidos acá. Gracias, hola, hola Ana Elsa, Susana, Celia. Gracias Grisela por acompañarnos como siempre. Hola Madre Camar, ¿y cómo estás tú? Sergio. Y sí, buenas noches, buenas noches a todos. Un placer enorme estar con ustedes acá. Hola Pablo. A todos los que ya son tradicionales acompañantes y a los nuevos que están acá, porque había algunos números nuevos. Hola Patrizia Abreu, ¿cómo estás? Hola Ramón. Hola Rafa, Tocayo. Hola Maestra Patry. Marilín, saludos. Rosa, saludos a Ángela Atilio, Ramón. Bueno, todos, todos, bienvenidos acá. Vamos a, como ya hemos estado anunciando, vamos a dar la charla yo ahí. El tiempo va a ser la frecuencia de los símbolos Reiki. Manoche, Eva, Nela, Rocío, Marisela, todos bienvenidos. Es un placer enorme estar con ustedes aquí, compartiendo. Bueno, para los que están por primera vez acá, me sepan que están en la sala de conferencia de Dragón Rojo. Esta charla y muchas más son de carácter totalmente gratuitos, sin ningún compromiso. No, 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 no. el saber humano y todas las frecuencias energéticas Oliver dice Maestra, ¿cómo estás tú? Rita Marlene está apoyando a mí, Rita Marlene yo no estaba diciéndolo del GOKAI faltó muchos días y vino con impulso vamos a hacer el GOKAI por supuesto bueno aquí hablamos de Reiki y muchas cosas más de lo que va a faltar porque ustedes son los que dicen hola Mayolita Maestra bienvenida a Cuchi primera vez, pero siempre es la primera vez esperemos que no sea la última aquí hablamos de lo que va a faltar Reiki es la excusa para reunirnos a conversar un tema, hoy tenemos un tema bien interesante porque es un tema de grandes polémicas ahora Marlene, yo estoy con Dios y medio loco y de eso me despisto, ¿no? no te preocupes te vuelvo a saludar otra vez más el tema de la polémica de los símbolos de los símbolos de Reiki la frecuencia, si usarlos, si no usarlos que significa que si Reiki depende de los símbolos hola Leonardo, bienvenida hermano si Reiki depende de los símbolos Reiki, si el poder o la fuerza de Reiki está en los símbolos o solamente son herramientas para un periodo de tránsito un periodo de tiempo un periodo de tratamiento hay muchos criterios y cosas hoy vamos a tratar de explicar desde el punto de vista de las frecuencias de los niveles de la conciencia humana y demás vamos a hablar para que ustedes saquen su propia conclusión aquí explicamos al quinto acuerdo de Miguel Ruiz al quinto acuerdo de ustedes no crean nada de lo que digo sean escépticos investiguen, prueben escuchen inquietan de aplicar si funciona es verdadero para ustedes entonces aquí vamos a hablar de criterios opiniones personales y de mucha gente más que hemos coincidido y de que también sé que no hemos coincidido pero tenemos que buscar los puntos de encuentro vamos a dar nuestra opinión nuestra opinión o nuestras empujanas humildes sino la sencilla opinión que tenemos en un caso particular en mi nombre habla de mi nombre y no lo nombre de dragón rojo sino de mi gran nombre el rapero del caso haga presente yo tengo una experiencia en reiki de varios años ya y la cual me nutro y la cual comparto con todos ustedes ahora los que están por primera vez bueno ya los que están aquí lo saben ya normalmente cuando se esté hablando del tema y ustedes tengan nuevas opinas lo pueden escribir en el chat pero si alguien quiere dar una disertación y tiene cámara y micrófono pide la palabra Rafael yo quiero intervenir con ese punto y puede estar a favor puede aportar algo distinto o puede estar en contra y Rosario Dura viene corriendo de zumba zumba haciendo zumba Rosario Dura se va poniendo en forma teniendo cuidado con Rosario la maestra Rosario nuestra coordinadora de administración la mujer orquesta la que hace casi todo posible en dragón rojo está practicando zumba tengan cuidado saben lo que es ¿no? eso es como un arólico bueno está poniendo en forma bueno aquí estamos eso es una risa va a andar sofocando del zumba bueno aquí estamos aquí estamos con lo importante entonces vamos a a trabajar todo ese tema y tienen la potestad bienvenida que bueno usted aquí en vivo siempre está en la charla grabada es igual aquí le tiene la capacidad intelectual si ustedes quieren intervenir tengan la china sientan en la libertad nadie lo va a regañar nadie lo va a expulsar de la sala solo solo que tiene que haber un respeto no con respeto nosotros no lo pedimos nosotros damos respeto damos tolerancia damos aceptación damos la primisología que cada cual se merece pero siempre damos respeto respeto aquí no hay puede haber grosería ni ofensa aunque no hay ofensa pero respetamos a la mayoría ¿ok? pura democracia vale simpatía y protagónica como aquí en venezuela bueno les digo como antes que ya la maestra me regañó vamos a hacer el gokai vamos allá el gokai creo que es el gokai los cinco principios del reiki en los cuales todos los practicantes del reiki y aquí estamos en un grupo técnicamente todos los practicantes del reiki puede que alguno o otro cuando lo haya bueno se está interesando se está escuchando a lo mejor le guste y a ese reiki a lo mejor no le guste y se va a la sala o sea están en toda su libertad aquí lo bueno es que nosotros pasamos a la libertad y a la independencia nadie lo puede señalar con el dedo el gokai cinco principios del reiki y las regalas por el maestro suyo esto que estamos acá está en castellano traducido por el japonés al alemán después el que nos tradujo del alemán al inglés y nosotros lo tradujimos al español aquí lo tenemos en castellano nuestro idioma materno también lo vamos a decir en japonés no te preocupes en castellano en nuestro idioma materno la traducción materna ¿por qué? porque así sabemos lo que decimos y esto es una una traducción no muy muy apegada a la realidad del gokai que recitaba el maestro suyo bienvenida Marcelo se lo vamos a tener presente para recitarlo como lo pedía el maestro suyo en la mañana y la noche recitarlo para que se fomente el cambio mental es un TNL la formación neurolingüística es rey vamos a recitarlo en la mañana y la noche lo cantamos lo leemos lo recitamos como ustedes quieran para ir trabajando y después aplicarlo en el día porque aquí la gracia está lo simpático y productivo de esto es que lo apliquemos en la vida diaria si no tiene sentido bueno vamos a yo lo voy a leer vamos a recitarlo porque eso es yo no tengo la voz para localizar esto lo leemos lo compartimos como hacer en el gokai y después vamos a ir a enseguida yo lo digo en japonés porque es japonés porque es la frecuencia que todos los practicantes de rey del mundo han aceptado cuando nosotros empezamos esta batalla para que el gokai el gokai es un mantra este gokai es un mantra claro los ruchos lo dicen en ruso los ingleses lo dicen en inglés los franceses en francés los portugueses en portugués bueno y la palabra española en catayano y así los chinos en china y así cada cual los japonés en apuera la frecuencia sonora es diferente nosotros quisimos y no solamente en mi persona sino muchos maestros en el mundo coincidíamos en este punto de elevar la frecuencia del mantra ¿cómo la elevamos? cuando la frecuencia sonora es la misma por eso cuando quisimos unificar nosotros no pudiéramos decir los maestros rusos ingleses italianos franceses alemanes norteamericanos japoneses chinos hindúes que lo dijeran en castellano me decían que no pero cuando el maestro me decía dilo en francés yo decía que no cuando me decían dilo en inglés yo decía que no y así cada cual defendía su idioma pero cuando alguien se le ocurrió no sabemos quién fue vamos a decirlo en japonés en el idioma del maestro en el idioma que surgió rey no hubo ninguna contradicción y todo lo dijo de acuerdo entonces por eso es que estamos trabajando para que la gente lo diga en japonés todos los practicantes de rey para qué para elevar la frecuencia del mantra bukai rey correcto esa es la idea entonces yo lo voy a decir en castellano vamos a leerlo en castellano nuestro idioma y después lo vamos a acompañan por favor ustedes yo les abrí la canción que yo les abrí esto fue el bukai en japonés cantado hermosamente cantado creé este video con este audio fue creado por una escuela argentina se quedaron vacíos repítame la expresión hermosísimo se les fue la mano realmente qué bueno que esto se ve no patria tú lo vas a decir conmigo yo voy a decir la frase y ustedes repiten yo lo digo y ustedes repiten vamos allá en manos en gaso nos centramos comenzamos las ceremonias del bukai el método secreto de invitar las bendiciones la medicina espiritual de muchas enfermedades por hoy solamente sin ira sin preocupación haz tu trabajo con aprecio si amable con toda la gente por la mañana y por la noche con las manos unidas en plegaria piensa esto en tu mente canta esto con tu boca el método de Usui Reiki para cambiar tu mente y cuero para mejor el fundador Mikao Usui yodakewa okaruna chinpai suna kan shashite ojajeme kan shashite ojajeme hitunin y shinsetsunin o suimikado shosh que tan difícil que tan difícil puede ser si habrá que jugar solo por hoy en la página de abajo lo tienen en la página de la portada lo tienen facilito allí tienen el castellano y el japonés fácil practicar un poquitico el japonés se lee tal como está escrito prácticamente amén así ya es bueno vamos a no agarran ni una padre sigue aquí kiyodakewa kiyodakewa okaruna okaruna chinpai suna chinpai suna kan shashite kan shashite ojajeme ojajeme hitunin shinsetsunin hitunin shinsetsunin ahora para para aprenderse eso hay que practicarlo si no no te lo vas a aprender yo les vuelvo a decir en la portada de dragón rojo vayan allí cópienlo y empiecen a decir lo van a decir feo más regular díganlo 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 no aprendan a poner pero díganlo si quieren van a levantar la frecuencia del mantra denme un segundito para abrir la puerta no te lo vas a aprender no te lo vas a aprender no te lo vas a aprender bueno aquí estamos ya disculpenme y también con el video cantado como dice leonardo me pongo a cantarlo con tu muestra es facilito facilito bueno vamos a la reflexión del encuentro de hoy nuestras actividades postales ya fíjense bien y vamos a entrar en contexto dice hay un maestro y un discípulo el discípulo le pregunta al maestro maestro demasiada gente habla y habla del amor de la bondad de la hermandad es que no hay otros temas muy 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 general esto para todos muy contemporáneo muy actual fíjense lo que pregunta el discípulo maestro demasiada gente habla y habla del amor de la bondad de la hermandad es que no hay otros temas el maestro responde hijo los temas sobran en este mundo pero no uno habla de lo que tiene sino de lo que carece acaso cuando tienes hambre no lo dices y así buscas alimento acaso hablas de tus zapatos cuando los llevas puestos no escuche lo que la gente dice escucha lo que calla ¿de qué hablas tú? ¿de qué hablamos? ¿de qué hablamos? de lo que no tengo yo no sé yo no sé a lo que cuando tú estás enfermo cuando tú estás sano tú no hablas de enfermedades cuando tú estás satisfecho tú no tienes no hablas de necesidades cuando tú estás vertido no hablas de la cese de ropa cuando tienes trabajo no hablas de desempleo ¿verdad? cuando tienes pareja no hablas de soledades y así sucesivamente entonces no escuchemos lo que la gente dice escuchemos lo que callan el alma es impoluto no se puede tocar yo sé que es una forma de decir chao bueno vamos acá seguimos acá buena reflexión le queda para ayer así que trabajen en esto un poquito a ver qué les dice vamos aquí estoy buscando la plaza a donde quiere llegar si eso eso es muy típico Rosa por ejemplo yo tengo privilegio de ser teraporte yo tengo mi consultor de teraporte disculpen y yo soy imprivilegiado en ese sentido ¿por qué digo privilegiado? porque la gente viene a contarme sus cosas sus cuides sus penas sus problemas sus enfermedades y es una forma para mí de que la fuente de la dignidad me alerta de cosas que tengo que ocuparme yo en mí en realidad pero cuando alguien me está hablando y voy a poner un ejemplo típico y dice en mi trabajo tiene problemas laborales esta persona el ejemplo que estoy poniendo en mi trabajo son unos todos son unos groseros nadie saluda yo Rafael el terapeuta que está aquí con todas estas herramientas que ya tenemos por acá a la cuesta yo escucho algo distinto yo soy un grosero yo no saludo nadie en mi trabajo cuando esta persona me dice a mí que en su casa nadie lo respeta yo estoy escuchando algo distinto lo que estoy escuchando es que esa persona me va diciendo yo no respeto a nadie en mi casa cuando la persona me dice mi familia ninguno me quiere yo estoy escuchando yo no quiero a nadie en mi familia fíjense el contexto inclusive no solamente lo que calla sino lo que está diciendo siempre habla de los problemas ajenos ajenos o propios estoy hablando de los problemas de los demás pero son sus problemas realmente así sencillamente este es igual acá bueno esas son técnicas terapéuticas para de psicoanálisis ¿no? por supuesto los dos no el que está hablando es él el paciente yo también me quedo reflejado porque por algo se está se está efectuando frente a mí yo estoy involucrado hasta yo que no tengo nada que ver entre comillas bueno vamos acá el tema el tema de hoy es la frecuencia energética de los símbolos reyes al revés el mundo Claudia el mundo detrás del espejo como se ven las letras al revés ¿no? me bajo al frente el espejo y me reflejo me voy detrás del espejo y entonces voy a entender Alicia en el país de la maravilla ¿no? ¿leyeron alguna vez el libro Alicia en el país de la maravilla? tiene una segunda parte Alicia a través del espejo son libros muy interesantes son libros para niños bueno para entender para entender todo esto bueno busquenlo busquenlo hay un libro hay un grupo en Facebook bien bueno donde intercambian libros gratuitos genial no me acuerdo el nombre después el perfil lo puedo hacer bueno los niveles yo quiero que entendamos con las frecuencias energéticas en las cuales el ser humano el individual se manifiesta o donde se manifiesta nuestra dimensión para entender la frecuencia de los símbolos y las frecuencias que vamos a trabajar acá y las frecuencias que vamos a activar y vamos a manejar entrecomillado por supuesto como maestro en el manejo energético debemos definir ese concepto los niveles energéticos en los cuales nosotros nos movemos interactuamos y de lo cual estamos compuestos ustedes saben voy a ir de adentro hacia afuera desde la unidad de la parte más interna del ser humano del ser holístico el cuerpo nosotros lo vivimos en cuatro cuerpos la frecuencia energética humana que es el campo energético el campo áurico el aura humana en cuatro cuerpos fundamentales para mi el cuerpo que está pegado a la piel el gusto pegado a la piel como una envoltura muy muy cerca de la piel que puede ser tomada como la piel es el cuerpo físico o cuerpo etérico tiene mucha forma de presentarse permíteme hacerlo de esta manera correcto Ramón es el mismo autor Lewis Carroll algo así se llama Lewis Carroll Lewis Carroll Lewis Carroll a la piel a través de la piel una maravilla sudole el primer cuerpo es cuerpo físico que se puede identificar como un cuerpo físico Juan Soma gracias Marlinda perfecto a ver Claudio hace una pregunta cuando dices amar a alguien entonces no le aman estás manifestando algo en el mundo real de la ilusión realmente amas amas porque amas o amas porque condicionas esa forma de amar en realidad estamos queriendo y queriendo viene el deseo quiero a esta persona porque me gusta porque me da algo a cambio amar Claudia engloba al todo como tú amas por ejemplo me imagino que amas una puesta de sol la amas amar sin poseer nosotros los humanos perdón sin referencia a nadie y me estoy incluyendo nosotros los humanos no sabemos amar nosotros apenas podemos querer algunos estamos aprendiendo el amor es incondicional por naturaleza gracias buena pregunta entonces el cuerpo físico tiene una frecuencia la frecuencia más densa más densa manifestada se refiere se refiere se refiere en el som se puede derivar por el som por el cuerpo el segundo cuerpo que está un poco más afuera del cuerpo físico es el cuerpo emocional o astral el cuerpo emocional o astral el amor debe ser sin apego el amor debe ser incondicional el amor debe ser total así es difícil pero bueno vamos para allá vamos para allá para que si trabajamos con la frecuencia energética nos acercamos a la fuente que es lo que realmente estamos buscando al mundo detrás del esperto donde ya no es ilusión ya es la realidad el cuerpo emocional o astral es donde vibran nuestras emociones entonces ya tienen tienen el pueden discernir que ninguna emoción ninguna emoción nos pertenece no están en nosotros están fuera del cuerpo solamente la usamos para reaccionar ante lo que nos gusta o no nos gusta de nuestra realidad bien que es el cuerpo más afuera físico emocional mental más afuera esto es en forma de esfera de huevo el cuerpo mental allí está englobado están todos los pensamientos todas las ideas por tanto y demás ninguno de nosotros tenemos ideas propias generamos pensamientos fíjense bien esto entiéndanlo las ideas vienen de afuera los pensamientos vienen de afuera de hecho nuestro pensamiento está conformado por ideas que vienen siempre de afuera nacemos con el disco duro vacío y nos empiezan a meter religión política autonomía moral ética conductas humanas oportunidades sociales y demás sistemas de creencia correcto allí en el cuerpo mental ninguna idea es suya si cuando yo le criticaría a usted una idea bienvenido el maestro Carlos Manuel bienvenido cuando yo le critico a usted una idea que usted dice que es suya no es suya usted la aceptó pero no es suya usted la hace suya porque usted quiere pero no estoy atacándolo a usted estoy atacando la idea que usted aceptó que viene de afuera por eso es que los acuerdos de la que le dicen no tome nada personal no hay ataques a ti no después más afuera viene el cuerpo espiritual causal es la última envoltura del huevo personal del campo energético el cuerpo espiritual o causal fíjense causal que es la causa de todo este revuelo que estamos aquí es el que conforma la parte externa la parte más más periférica si víamos más afuera la periferia de nuestro campo energético el cuerpo espiritual está casi el espíritu puro el yo superior el cual interactúa y nos cuida como coraza como armadura como escudo está allí protegiéndonos todo el tiempo allí están los cuatro cuerpos fundamentales y bueno y más allá para entendimiento solamente para poder conceptualizar esto porque en realidad todo está mezclado está la fuente la fuente la fuente no está separada nosotros estamos en la fuente somos parte de la fuente bienvenido Hilario no no bienvenido hay mejor data que nunca bienvenido como ustedes pueden ver estos son los niveles energéticos en los cuales nosotros vamos manejando ustedes han visto los practicantes de reiki con primer nivel de reiki se considera un terapista un reikista o terapista a nivel físico un reikista físico sana la patología del campo físico del primer cuerpo el cuerpo físico es etérico lo de rodillas lo del estómago la herida todas las manifestaciones físicas que haya ahora bien en el segundo nivel de reiki ya nos convertimos en reikista psíquico y vamos a trabajar los dos siguientes cuerpos el cuerpo emocional y el cuerpo mental entonces ya estamos ampliando la frecuencia trabajamos en el mundo físico y en el mundo psíquico en el mundo psíquico englobamos la emoción y el pensamiento ya en el tercer nivel o en el nivel de maestría sea cual sea la división entraríamos a trabajar la parte espiritual y entonces somos reikistas a nivel espiritual por eso somos maestros espirituales somos reikistas espirituales ahora bien tener mayor grado reiki no significa que sea mejor porque todos los caminos van a ir hacia el fin máximo de sanación de equilibrio y de armonía un primer nivel que trabaja por el cuerpo físico en el plano físico puede inferir y generar el efecto dominó hacia la parte espiritual y viceversa trabajar por la parte espiritual y ferir hacia el soma o por el campo emocional y trabajar el campo espiritual y el soma así que hay una interacción máxima de todo un segundo nivel de atriz trabaja los tres primeros campos físico emocional y mental que no significa que no trabaje también el espiritual pero de forma indirecta ¿si? y tiene segundo nivel porque te da la garantía porque en dragón rojo se nos hace todos los niveles de requisito tradicional en la turista yo sé que tú lo sabes pero quiero que lo sepan todos los nuevos acá en dragón rojo se hacen las generaciones a distancia de las turistas todos los meses que se los haga cada mes ustedes se inscriben rebajan el manual lo estudian reciben su terminación confirman su terminación al maestro Ángel Luis y el grupo de trabajo de ese ese grupo que es uno de los más de los más increíbles que hay en dragón rojo o el trabajo de gas se le hace el diploma de la realización pero de ustedes depende honrar ese diploma ¿correcto? gracias a usted por estar aquí ¿alguna duda con esto? ¿alguna duda con esto? para pasar al siguiente tema al siguiente aspecto ¿no? porque es el mismo tema no hay duda ¿verdad? fácil los símbolos rey pero vamos a hablar de los símbolos de su y nada más no vamos a ir muy lejos porque hay un montón de símbolos yo me refiero y vamos a referirnos aquí muy estrictamente ustedes pueden preguntar por demás símbolos y yo les voy a recontar pero Usui solamente trabajó cuatro símbolos por eso se llaman los símbolos tradicionales de rey símbolos tradicionales de rey que esto significa que estos símbolos fueron los que legó el maestro Usui los demás serían símbolos no tradicionales o símbolos recuperados que han sido anexados adicionados a posterior bien Usui introdujo el chukurei símbolo número uno se conoce así en rey que es japonés símbolo número uno en occidente todo se corrompe en algún sentido me refiero y al primer símbolo se le dice chukurei el mantra el nombre que tiene el mantra no es el nombre del símbolo así que el símbolo número uno no es el chukurei y sí lo es para nosotros bueno es que no somos muy orgánicos ¿no? los occidentales queremos todo clasificarlo cuantificarlo cuando Dios se corrompe no es por corrupción o deterioro sino porque se corrompe porque cambiamos todo lo contaminamos podríamos decir cambiamos todo el proceso y entonces el símbolo número uno cuyo mantra es la palabra chukurei y el yantra es el dibujo que ustedes ven abajo somos analíticos si es analítico entonces ese es el símbolo número uno que en occidente es el más llamado aceptado ya el chukurei el chukurei tiene la capacidad bueno los símbolos reis tienen la capacidad innata de trabajar frecuencias energéticas son herramientas dadas por la fuente por la debilidad para facilitarnos el trabajo a los humanos torpes somos torpes somos torpes no lo suman como algo personal recuerden que me lo estoy atacando somos torpes somos lernos somos lentos y cuando hablamos en realidad estamos botados el chukurei es el atrae o activa la frecuencia óptima del plano físico sencillo vamos a vamos a vamos a vamos a para que ustedes vamos a entender esto un poco y vamos a decir que las cuatro frecuencias hasta el leicomio son el 100% de energía para marcar todo el plano energético el chukurei nos activa el plano físico que sería vamos a hacer que es totalmente arbitrario esto es totalmente arbitrario el 25% el plano físico el primer cuarto 25% y nosotros podemos estar enfermos porque estamos por el bajo del 25% no es mal ni bueno vamos allá vamos a vamos a hablar de los símbolos y demás Florentina a ver me dice Beatriz no no tú puedes trabajar con un solo símbolo o con todo poco a poco poco a poco no es ni mal ni bueno dice Florentina cuando trabajamos con sanación reconectiva se pueden aplicar los símbolos bueno estamos vamos a hacer la de REC permítame un saltico de reconexión reconexión es total libertad si tú sabes Florentina y lo hemos dicho para y mucha gente aquí son reconectores y requistas ya nosotros nos burlamos nosotros nos burlamos en serio y en broma nosotros no sabemos si hacemos reconexión 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 se nos perdió el límite se puede Florentina lo pueden hacer o no aquí hay varios que son reconectores que son requistas y pueden confirmar esto que estoy diciendo ¿verdad? bueno el chucuré me lleva a la frecuencia última del pano físico las personas los humanos debían estar siempre con más de 25% de la energía ¿cómo se aplica esa cosa Susana? ¿cómo se aplica esa cosa? pregunten preguntas completas porque yo soy maestro rey y no adivinué me imagino cómo se aplica el chucuré bueno sería Susana te diría que vayas a estudiar el primer el primer nivel de rey en la comunidad nuestra también tuya están los manuales descárgalo que ahí vas a leer para que sirva el chucuré ¿si? el chucuré es para las naciones todos los símbolos son para las naciones son símbolos armonizadores estoy diciendo que el chucuré va a activar la frecuencia óptima del plano físico donde el ser humano el mundo físico debe estar óptimo armónico no, no me congelo yo si te congelo tu cámara aquí está bien aquí hace mucho caos realmente bueno el chucuré nos lleva a la frecuencia óptima por eso por eso si Rafael el practicante cualquiera está equilibrado el chucuré deja de ser necesario porque tú te conviertes en chucuré uno de los fines que Usui enseñaba era que tú como practicante debías convertirte en el símbolo o en lo que él representa en realidad ejercicio de material en lo cual yo me hago el chucuré 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 y me convierto en chucuré soy chucuré soy chucuré y me convierto en chucuré soy el chucuré 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 frecuencia óptima máxima del plano físico soy chucuré soy chucuré soy chucuré soy chucuré convierto en chucuré y ahí estoy levantando mi frecuencia desde el consciente ahora con la práctica de la meditación en la práctica de Reiki yo puedo levantar mi frecuencia de forma tal y se manifestaría se manifestaría ¿cómo? en que usted se va a enfermar mucho menos y cuando se enferme se recupera muy rápido porque usted está en un último nivel físico sus células no funcionan bien usted interactúa con el mundo físico bastante bien entonces tiene una frecuencia bastante óptima a lo mejor no al máximo no el 25% del chucuré sino un 20, 23, 22, 23, 24% y está bastante bien está muy cercano al 100% del chucuré listo el segundo símbolo el 6X esta es la sana gracias a ti él te ayudó pero eres tú no alegra ajá Rafa para ver cómo es bueno para el chucuré yo hago dos trazos yo trazo el símbolo de izquierda a derecha el primer trazo desciendo y hago la espiral concéntrica antihoraria chucuré 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 y me lo doy proyectos ustedes chucuré 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 y lo proyectos ustedes sencillo ya testimonios están leyendo testimonios aquí me preguntan tienen los pantalones de venir aquí a la escuela o a la clínica y preguntarme Rafael ¿ese o el Rx funciona? bueno me parece que funciona porque yo vivo de esto vivo de esto lo practico hace un montón de años debe funcionarme ¿no? así que imagínate tú el siguiente símbolo 6x perfecto el símbolo de testimonio el 6x me va a convencer de que practique Reiki el 6x el 6x el trabaja la frecuencia óptima del plano emocional sí, claro Marialita comparte lo que quiere te doy mi cámara al micrófono cuando lo doy para que se chiste sí, dime sí no, no, sí, sí si no sigo tan lenta no puede vivir en el oeste sí, bueno me sale adelante Marialita para que me cuente algo ¿se me escucha? buenas noches ¿se me escucha? quiero contarles algo que fue triste y chistoso al mismo tiempo estábamos haciendo un exorcismo con unos sacerdotes del grupo carismático de la iglesia católica y la persona a la que le estábamos haciendo el exorcismo no sabía que yo era reichista pero en determinado momento comienza a atacarme a mí la entidad que tenía esa persona prendida comienza a atacarme a mí verbalmente y entre las cosas que dijo me decía los símbolos de Reiki son demoníacos tú eres una de nosotros entonces los otros que sí sabían que yo hacía reiki comenzaron a mirarme con unos ojos como el dos de oro pero para que ustedes vean las falacias que pueden venir de ciertas entidades les quería comentar esto y muchas personas que estaban allí quedaron convencidos de que los símbolos de reiki eran demoníacos nada más solo eso quería comentarles buenas noches un beso a todos bueno no queda más nada que decir fuera hasta nada bueno no estaba muy lejos bruja eres no así que no estaba muy lejos no estaba muy lejos el problema es que te ataca a ti porque sabe que tú podías liquidarlo sabe que malos va de reto mira que malos son con estos amigos para que enemigos no bueno gracias muy bueno muy bueno claro la forma de atacarte porque sabía que allí había lo que podía los hermanos podía estos hermanos son unos pendejos pero este que viene con las armas con los peñones enfilados es peligroso tengo que desacreditarlo lo que pasa es que cuando tú temes a algo hay que tratar de desacreditarlo el CGEQ trabaja la frecuencia óptima del plano emocional y aquí ve el manejo de todas las emociones me permite eso y entonces avaríamos del 26 al 50% ahora te van a temer ahora tú entonces si tú practicas con el CGEQ vas a activar el 25% de la gama que corresponde a la frecuencia emocional y vas a estar óptimo en el manejo emocional manejar las emociones o estar a tono con las emociones es muy difícil de hecho sabemos que las emociones son nuestros grandes maestros son los que nos vienen a enseñar las emociones son totalmente ajenas a nosotros fíjense bien que es una emoción es una reacción suya ante algo que sucede fuera de los días ¿cierto? si Claudia con Reiki se sacan entidades en aquí hay charlas de Reiki y de sorcismo pueden buscarla nos hablamos sobre eso sin ningún temor entonces el Seiki me permite a mí manejar lo mejor posible el plano emocional que es complicado porque las emociones no me pertenecen están fuera de mí y las emociones son intangibles no se pueden tocar no se pueden no sé porque no existen ellas generan cosas pero por reacción en cadena las emociones son nuestras reacciones como reaccionamos ante lo externo si me gustó me pongo alegre si no me gusta o me entristece o me da rabia o impotencia claro entonces fíjense bien que las emociones solo grafica como usted reacciona ante el entorno ante la situación externa la cual usted está viviendo el Seiki maneja esa frecuencia un intangible por eso que el Seiki está en el mundo de los espíritus en el mundo de los intangibles en el mundo irreal en el mundo de los no existentes en el mundo de la invención ¿se entiende esto? por eso el Seiki es tan poderoso porque nosotros somos seres emocionales el Claudio se quedó enganchado por ahí atrás déjame reto a ver a ver cómo le contesto si es Claudia ¿cómo discernir entre lo que se siente y el ego o efecto esper? bueno tienes que aprender a sentir no es lo mismo sentir pensar que sentir no es lo mismo o más allá en las entrañas estar en tu centro bueno Beatriz somos almas con cuerpo pero también somos cuerpo con alma claro desde aquí es el mundo de los no existentes en tan tiempo dimos una charla sobre eso el camino del pensamiento a la emoción y de la emoción a las entrañas al centro al centro del poder bien el tercer símbolo el símbolo llamado Honcha Sechunen en occidente que se conoce el mantra es Honcha Sechunen es para la frecuencia última del plano mental y es el uso del pensamiento positivo el pensamiento en acción la frecuencia óptima o otro 25% ya ya llegamos al 75% yo tengo que trabajar con Honcha Sechunen a optimizar el uso de mi pensamiento nosotros dice la ciencia por ahí que un ser humano promedio tiene alrededor de 70 mil pensamiento diario genera mueve alrededor de 70 mil pensamientos diarios y también dice que más del 50% de este pensamiento diario enorme cifra 70 mil pensamientos diarios más de la mitad son pensamientos de ataque de autoataque de agresión pensamiento negativo el pensamiento no es ni positivo ni negativo el pensamiento el pensamiento positivo bien usado el pensamiento negativo mal usado las emociones no eran buenas ni malas el pensamiento tan poco pero por qué si yo tengo yo tengo la capacidad de elección si yo tengo el libro de aderido que Dios nos dio que la fuente nos dio que la divinidad nos legó si yo tengo esa capacidad de poder discernir y elegir ¿por qué elegimos el camino negativo? ¿por qué elegimos lo malo? ¿por qué si Griselda va a viajar y yo le pregunto ¿griselda va a viajar? estás loca en esta época con este invierno o con este clima y vas a viajar para ese país que está en guerra y en qué te vas en avión y se cae en avión y todo es problema y si te enfermas y allá hay cólera y todo es un problema no ha salido y ya están llegando al final somos especialistas en eso uso el racional del pensamiento negativo igual que me paro en la mañana y me siento mal no tengo eso a trabajar la vida es una porquería trabajar es un sacrificio ¿ah? no somos así somos así y en vez de ganarse por la vida decir coño me voy a la espalda así me estoy ya estoy viejo ¿no? si lo dicen claro que lo dicen yo a mí lo digo es el pensamiento negativo en autoataque entonces tenemos los pantalones de preguntarnos ¿y por qué me va a amar la vida a mí? y es facilito de ver esto ¿cómo está el mundo hoy? ¿el mundo es bueno o es malo? ¿la vida es fácil o suave? ¿la vida o difícil? ¿la vida la vida el trabajo es duro o es bueno o es agradable? según su respuesta sí están ustedes son dos caminos y elegimos el negativo somos especialistas en eso miren fíjense bien nosotros en vez de buscar el camino de la salud estamos en el de la enfermedad buscando el médico buscando el examen tomando la pastilla ¿por qué no puedo dormir? porque no hago ejercicio hago ejercicio y me da sueño y me canso y tengo que dormir obligatoriamente estoy gordo voy a me pongo una dieta me alimento normalmente y hago ejercicio y vuelvo otra vez y hago bueno yo no sé yo sigo siendo un carajito ahí está la llave la mente es el control de muchas cosas el pensamiento pensamiento es importante para la acción no aquí ya en el pensamiento ya está creando confusión y eso es para transmutar masiva el chucurrey y el símbolo rengue por supuesto pero cuando tenga el pensamiento negativo yo lo transformo conscientemente en positivo me duele me duele todo el cuerpo hoy pero hoy voy a hacer un día lindo y me voy a sentir mejor y hoy voy a hacer ejercicio y voy a disfrutar la vida listo porque se puede sentir el pensamiento aparece el pensamiento aparece y tú le prestas atención yo soy un bebé la siga peor ¿ya entendí? ¿se entendía esto? bueno el honcha de llena me ayuda a entrar a la frecuencia última del plano mental y trabajar lo mejor posible estos pensamientos y elegir el camino positivo diríamos la mente piensa sola definitivamente y tú le prestas atención al pensamiento o no ahí está el problema no hay que cancelar los negativos Susana perdón no cancelan los negativos yo les voy a poner un ejemplo fíjense como no hay que hacer nada con los negativos no hay que hacer nada en el mundo hay maldad ¿verdad? ¿qué hago con la maldad? para eliminar la maldad del mundo ¿qué hay? ¿qué podríamos hacer? ¿qué podríamos hacer? ¿no? dice Dios o sea ¿qué podría hacer yo para combatir la maldad del mundo? Arcelia es la clave amor no darle amor a la maldad no es darle amor a la maldad es hacerlo opuesto a la maldad la bondad ser buena persona dar amor compartir amor ser compasivo ser compartidor ser atento amable cortés no hay que hacer nada con la maldad no sé con los pensamientos negativos no hay que hacer nada tengo que pensar positivo tengo que ocuparme en lo que quiero y no combatir lo que no quiero porque cuando combates lo que no quieres allí está tu atención y tu intención y donde está tu atención y tu intención estás tú quiero un ejemplo práctico présteme atención yo les voy a dar una orden y ustedes la van a cumplir ustedes creen que puedan a nivel consciente no hay ninguna trampa aquí pueden hacerlo ¿verdad? bueno atiéndanme una orden simple no piensen en el color rojo díganme ¿qué pasó? se burlan no de ustedes mismos ¿eh? de mí no ¿qué pasó? ¿por qué no me hicieron caso? pensamiento reactivo pensate en blanco ejercicio ¿y cómo no? porque el cerebro no escucha el nombre bueno ahí saben ya no me ocupo de lo que no quiero me enfoco en lo que quiero eso es el uso el llamado uso del pensamiento positivo y la cuarta frecuencia el último 25% es el descomio la frecuencia óptima del plano espiritual es la integración con la divinidad la integración con la divinidad el descomio me lleva a trabajar la parte espiritual en grado sumo que es la es la remoltura total de mi cuerpo holístico y de todo lo que existe estoy en comunión con la fuente allí con Dios ¿ven? entonces cada símbolo reiki que tenemos trabaja todos los cuatro símbolos trabajan todos los planos trabajan todos los planos ¿ya? ¿tengo problemas en el plano físico? ¿se ocurre? ¿tengo problemas en el plano emocional? ¿se es aquí? ¿tengo problemas en el plano mental? ¿el descomio? ¿tengo problemas en el mundo espiritual? ¿discúpen? en el plano mental el monche de chiné y en el plano espiritual el ley y ya tengo las cuatro herramientas que puedo usar para trabajar las frecuencias diferentes diferentes planos una persona con trastornos mentales ¿cuál sería el símbolo? el don en su crecimiento personal deberían dejar de usar los símbolos y mucha gente de una vez dejan usar los símbolos hay que aprender de seguir en los símbolos para cómo se hacen cómo se mantrizan cómo se activan y para qué sirven y aplicarlos y aplicarlos y aplicarlos y aplicarlos y aplicarlos muchísimo porque para yo dejar de ser yo no sé dejar de usar un símbolo de esto yo debería convertirme o mi ser debería estar en la frecuencia óptima correspondiente al símbolo y por ejemplo para dejar de usar el chocurei yo les pregunto ¿ustedes están armónicos en el plano físico? ¿ustedes están sanos de cuerpo? ¿ustedes tienen la interrelación con el mundo material de forma correcta? ¿usted es creativo? ¿usted trabaja? ¿usted interviene? ¿usted interactúa correctamente con toda la sociedad con su familia con los seres humanos con las plantas? ¿usted interactúa con el mundo físico de forma correcta? ¿sí? entonces podría dejar de ser el chocurei no se hagan trampa por favor siempre estaremos en camino y habrá momentos y entiéndanlo bien habrá momentos de iluminación plena con la frecuencia áltima del mundo del chocurei y en esos días o esos meses puede no usar el chocurei porque usted se convirtió en chocurei somos humanos encarnados y si quieren iluminarse plenamente tienen que morir aquí el proceso es de sube y baja las playas de polaridad del ritmo y demás no vengan con el cuento de que se iluminaron porque entonces escucho ¿qué escucharía? ¿qué escucharía yo? a ver díganme la gente habla de lo que le falta ¿no? si ustedes me escuchan a mí diciendo no, ya yo estoy iluminado ya yo no tengo necesidad de usar los símbolos reyes dice Sebastián ¿y cuál es la función del símbolo personal? el que es canalizado después de ver la maestría Sebastián Sebastián el símbolo personal está discutido mucho muy discutido junto a también polémico pero cuando tú organizas tu símbolo te dicen la función es para ti úsalo ¿sí? los símbolos son herramientas están allí para usarse cuando se requiere no los dejo de usar y si lo uso y si no lo uso eso no es problema de estar diciéndolo tampoco ¿se hace o no se hace? así es Eterno fíjate lo que tiene y disfruta de ello lo demás viene solo todos son herramientas poderosas y hermosas si yo tengo un manejo emocional óptimo y a mí nadie me saca la piedra no me da tristeza o me da y la dejo de ir manejo muy bien las emociones no me enfermo emocionalmente no estoy enfermo emocionalmente entonces yo digo bueno ya el 6 de aquí no tengo es que maneja correctamente el pan emocional cuando estamos resentidos tenemos rabia envidia celo miedo wow el pan emocional es complicado de dejar de manejarlo son nuestras emociones no sé el 6 de aquí ¿quién realmente podría dejar de usarlo? a su criterio lo veo ¿no? el el manejo del pensamiento positivo ustedes manejan correctamente el pensamiento están en el campo positivo todo el tiempo y de vez en cuando no se agreden yo no tengo suerte amenaza la vida la vida esta vida es un trabajo enorme alguien me quiere ¿por qué no puedo hacerlo ahora? pensamiento positivo cuando manejen el pensamiento correctamente entonces dejen de ser ¿y quién de ustedes está conectado permanentemente a la fuente? ¿quién maneja el plano espiritual? toca a la gente sana va hacia algo y se manifiesta como maestro Jesús como el maestro Buda si los maviros marialistas nosotros no quizás no pero ustedes para dejar de usar el delcomio es que de hecho para usar el delcomio puede trabajar ¿verdad Carlos? y me refiero a Carlos porque es un maestro con mucha práctica mucho tiempo de práctica quizás otro maestro que tenga mucho tiempo usar el delcomio cuesta porque es un símbolo duro símbolo hermoso potente y por eso trabajamos en el ejercicio yo soy delcomio me abro como una carapata soy delcomio y me convierto en el delcomio soy el símbolo de la luz y trabajo y trabajo para activarlo en mí es un trabajo constante perseverante ¿bien? esto es importante para entender esto eso son las frecuencias de los símbolos ¿está claro? ¿alguna duda aquí? sí, siempre hay un pensamiento negativo que te jala las patas o hay una emoción que te saca de quicio o algún virus o un golpe te da un golpe con la mesa en la mesa de noche se afectó el soma ah no pero eso fue un golpe al que exigió un accidente no, no, no aquí no hay un accidente un golpe en la rodilla significa que lo mismo que había una enfermedad que salió de la rodilla ¿cómo es Sebastián? ¿qué pasó? dime, cuéntame ¿se te enredó todo? ¿qué se te enredó? ¿qué se te enredó? dime, cuéntame para desenredarte habría que dejar de desear habría que dejar de competir ¿sí? cuando uno canaliza un símbolo Sebastián el símbolo viene del paquetico una meditación o un sueño se presenta el símbolo y a lo mejor no hay ningún momento pero en el sucesivo el símbolo se llama Tarsia de Patricosa esto, esto estudio para esto esto, esto lo puede usar viene todo el paquete y cuando tú dices Sebastián que terminaste co-creando bueno, no co-creaste no co-creaste no lo creaste porque somos parte de la fuente somos creadores somos creadores somos la imagen y semejanza de Dios el dúo es hasta aquí ¿se entendió esto, no? no hay problema pues voy a quitar la presentación para ver preguntas y respuestas ya entienden ¿cuál es el chiste de la frecuencia energética a la cardiomancia de referencia? que me preguntaba al principio de la charla ¿a qué me refería esto? ya tenemos la frecuencia última de cada símbolo y en el plano en que movemos si alguien me llega a mí con un problema emocional sé que 6x es el último si alguien me llega a mí con un problema mental sé que un chachachunen es el último si alguien me llega a mí con un problema de fe ya sé que es un problema de teclonio y así vas a ver cuál herramienta usar inclusive Carlos lo decía podemos usar el combo completo ¿no? porque todos los caminos llevan a sanar cuidado con lo que piensas ¿eh? porque lo que piensas es lo que tú eres te conviertes en lo que piensas eres lo que piensas Sebastián todos tenemos un símbolo o arquetipo universal que ahí siempre vemos el arquetipo que nos identifica ¿sí? bueno ahí tienen experiencias de todo tipo él se pregunta ¿se pueden colocar los símbolos en la cabeza de un paciente? en la cabeza en un pie en la barriga en la espalda en una nalga ponlo ponlo proyectalo 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 que él va a ir a donde se falta Claudia dice si no me defino con un pensamiento no, no no canto le diga a Claudia y le dice cómo conocer ese objetivo propio a través de la meditación y de tu guía personal gracias a ti Beatriz gracias Elsa Silvia comenta que se protege toda la mañana y se pone los símbolos para tratarse de estar acompañada ese es el nivel de creencia está bien el nivel de creencia te siente más segura no hay problema Maricela estamos aquí todos los martes todos los martes a la misma hora con el mismo enlace lo puedes guardar y bueno estamos aquí compartiendo siempre tenemos un tema diferente si ustedes tienen alguna duda me escriben y yo les hago el tema el tema para para aclarar todos los dudos ustedes pueden leer es un sistema de contraprestación ustedes me ayudan en vídeo eleccional así gracias madre maestra ahorita todos los martes siete y media hora de venezuela por esta misma frecuencia y nada a la misma hora y los jueves y los jueves y los jueves y los jueves todos los jueves el maestro Carlos por aquí mismo también a la misma hora por el mismo canal charla de crecimiento humano charla muy interesante con el maestro Carlos ya la cuña la cuña ya tiene que pagar la publicidad Carlos y los domingos ocho de la mañana de Venezuela también domingo de la nación no pero es Beatriz como tú quieras estamos a la orden si alguna pregunta más que cosa Beatriz cuánto costará que cosa ahora el registro tradicional es gratuito estamos haciendo los cursos Beatriz y estamos dando Rack Google de Reiki por ejemplo tiene un costo por supuesto tú estás en Venezuela me escribes a mí que te puedo dar te puedo dar las cosas el reiki tradicional es gratuito descargas tu manual te inscribes y todo lo demás si lo quieres personalizado con conferencias directas y sin terminaciones semipresenciales entonces pasan a los grupos Beat a los cursos Beat que son de pago los costos de los cursos Beat son un chiste prácticamente imagínense una maestría de Reiki que cueste 63 dólares lo digo en dólares porque la megaría está aquí en dólares pero para venezolanos cuesta 1200 Rosario ponle el enlace a la página por favor que estás ahí te digo un coordinador porque no todos los puntos porque no saben no pueden pinchar o Rosario o Carlos o Griselda pueden hacerlo o yo también porque puede gracias a ti Rita todos aprendemos bueno cualquier inquietud nos escriben y estamos a la hora dejan de poner el enlace el enlace de la página estoy con mi núcleo me llego http dos puntos slash slash raku kei reiki punto ni punto com luego en tu perfil en tu perfil va a aparecer va a aparecer Beatriz tienes tienes un perfil propio lo vas a ver allí mi perfil baja tu perfil y vas a ver toda la información allí él se pregunta que ella le enseñaron el de el esquema tibetano es lo mismo no es lo mismo ese es un símbolo que hubo escuelas que regresaron tanto que pensaron que ese era el cuarto símbolo no gracias a ti Rosa el símbolo daikomio sui y daikomio tibetano son dos símbolos totalmente diferentes el original es el daikomio sui símbolo ahí está el daikomio tibetano y el daikomio tibetano hay muchos daikomios que se fueron agregados a posterior son símbolos importantes pero no son tradicionales tienen otra función gracias ¿cómo puedes utilizarlo? vete Elsa vete a la biblioteca reiki y busco el manual de reiki hay manuales allí donde se explica todo eso los símbolos sí claro Rafa hay una conferencia en la que hablamos sobre eso cuando reiki y el exorcismo hablamos del tránsito de la muerte física sí la transición gracias a ustedes Lupita el raku es el quinto símbolo es original de raku peri reiki y tiene otra función no es de usudi si tenemos página en facebook buscan por mi nombre tienes allí y tenemos varias páginas tenemos la página la comunidad internacional dragón rojo página oficial allí puede estar comunidad internacional dragón rojo página oficial en facebook y también con ese mismo nombre puedes buscarlo en google para acceder al perfil a la página que te puse yo ahora el símbolo el yantra es diferente el mantra es el mismo no tiene importancia pero sí sí difiere porque el yantra y mantra componen el símbolo reiki y tiene un yantra diferente la energía es diferente así es como un yantra nacional dragón rojo gracias a ustedes bueno me despido un abrazo grande se les quede mucho y tú que tú tuvimos una buena concurrencia les agradezco les agradezco siempre la presencia sin ustedes esto no es posible gracias por participar gracias por hacer esta tarde esta tarde noche bendecida por su presencia y por compartir siempre un abrazo grande se les quede mucho que Dios nos bendiga gracias